Buenas chavales, soy Iván Forever, estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V, una carrera muy divertida como os podréis imaginar por el título Pero primero, antes de dejaros con el vídeo, os quería recomendar una página que es increíble, o sea, por ejemplo, el nuevo Tomb Raider que acaba de salir está mega barato O sea, está increíblemente barato y bueno, pues es una página que os voy a dejar en la descripción, justo en la línea de abajo Y bueno, ya sabéis que aparte de eso, tenéis un descuento del 5% poniendo en código de descuento IVAN, ¿vale? Lo tenéis abajo todo explicado Pero, o sea, increíble, me he fijado en las ofertas y ahora mismo, esta semana hay unas ofertas increíbles Y como digo, el Tomb Raider que acaba de salir está súper barato, echarle un vistazo y nada, pues ya os dejo con el vídeo ¡Masacro! 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 ¿Me podéis masacrar? Hacer un masaje en los... ¡Hala, hala! ¡Masaje hice! Oye, cuidado a ver si te quedas en negro, tú No, ya sé que... Te quedas en negro, Alibán Hombre, no, eso no Madre mía, pero si mi corcho no corre ¡Hala, calleja! Bien, bien cruzado ahí ¡Mierda! ¡Hala, hala, hala! El Elni también cruzado ¡Por cerdo! No se mueve Chocarme y mira Es que es el masacro, ¿tú qué te crees? Es verdad, es el masacro, es verdad Ahí tienes razón Vamos, vamos, a ver Razón tienes razón A ver, vamos a investigar qué es esto Si no corro, mi corcho no corre ¡Vamos, vamos, Freddy! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero quita, loco! Mira, mira como me ha puesto justo Y encima ha llegado el forever ¡Uuuh! ¡No, no! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué suerte tienes, chaval! ¿Esto es pa'lante o pa'trás? ¡Venga! ¡Ah, no, no, no! Pero ahora que venís por aquí, ¿no? Digo yo ¡Vamos, para tu casa! ¡Tío, pero callejas, tío! ¡Gallejas! ¡Pero se que hay toda la carretera pa' ti! ¡Qué hater, chaval! ¡Subite pa'rriba! Pero que se me cae el coche pa'bajo ¿Cómo es que subis pa'rriba? ¡O subiendo! ¡Para que no llegueis! ¡Para que izquierda! ¡Para que izquierda! ¡Atrás! Ahora llegaré, ¿no? Digo yo ¿Por qué no puedo tirar los C4? No me deja, tío Mejor, mejor Eh, relajadito más guapito ¡Hala, hala! Ahora ¿Cómo quiere guarrear el diván? Ya lo ha tirado ¡Qué cerdo tú! ¡No, no, no te caigas! ¡No te caigas! ¡Hala, hala, hala! ¡Me pone de la calleja! ¡Hala, hala! ¡Me pone de la calleja! ¡Por el exterior! ¡No! ¡Por el exterior! ¡No lo cojo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, joder! ¡No me jodas! ¡No he llegado, eh! ¡No he llegado! ¡Y me descapó! ¡Toma, eh! ¡Toma, eh! Voy a dejarme las minas y voy a... ¡No me jodas! ¡Si he nacido a tomar por culo! ¡Yo por poner una me he caído! ¡No! ¡No llego! ¡Mierda! ¡Piado te macho! ¡Madre mía! ¡Pero cómo se va este coche, por favor! Oye, pero si no... Yo no llego, eh ¿No llegas? ¡No, mía! ¿Cómo que no llegas? ¡Que no llego! ¡Que le falta el coche al coche! ¡Si, pues véis a flipar ahora! ¡Entonces aquí sí que no llegáis! ¡No! ¡Pero está de lado esto, tío! ¡Está mal hecho! ¿Quién es este? El forever ¿Alguien te da coche de carrerilla en plan así de golpe? ¿Me lo he cogido ahí? ¡Miradito, sí! ¡Sí, Callejas! Pues ahí vas a estar jodido, eh ¡Corre, por favor! Vale, vale ¡Avisanos, traídos! He llegado, he llegado Vale ¿No he llegado aquí? Si yo he llegado a la primera ¡Vamos! ¡Vale! He llegado bien, parguena ¡Hala, hala, hala! Es que ahora no llego ¡Madre mía! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! No, este coche no llega ahí Bueno, pues ya me lo he pasado esto ¡Wop! Primera fase ¡Vamos ahí! ¡Ahora me pasaré! ¡Ya! ¡Hala, Enni! ¡Madre mía, qué adelantamiento! ¿Pero qué haces, por vivir, por favor? Nada, mira No voy a dejar minas Porque voy a ser buena persona ¿Qué te parece eso? Ya, pues ya me voy a una mina No sé de quién sea Sí, ya las ha puesto Yo no he puesto ni una mina, eh Ya te has dicho Antes has dicho ¿Por qué no me deja poner minas? Le has dicho No, he dicho ¿Por qué no me deja tirar C4? Sí, sí, sí Y luego minas Yo no he puesto ni una mina, Marta Se las ha gastado, cabrón Tengo cinco ¿Queréis que os las ponga en fila? Y os calléis la puta boca Calladla, callad Con las, atremita a ponirlas No sea gracioso Y es porque digo Que no voy a tirar minas Me dice que ya la he tirado ¡Ah, verdad, el CORDERO! Ya, se los voy a enseñar a los suscriptores Para que las vean Cinco minas de proximidad Ahí está Derecha a izquierda Derecha a izquierda El coche sigue sin llegar Izquierda siempre para adelantamiento Compañero, que no somos ingleses Madre mía Ya ves tú, pero da igual Aquí hay mucho británico Sube Mucho británico Como tú Londinense Londinense No me topes No me topes Cuidado, me he tirado fuera, tío No me topes topo No me topes topo Me has tirado puto fuera, tío Yo no llego, loco Pfff No estoy ya Es que esto es alucinante Estás saltando por saltar Porque esto es que no llega al coche ¿Dónde voy yo desde aquí? Si desde aquí no se llega ni de coña Que no ¡Ah! ¡No! La caja de fruta Vamos a saltar He llegado por la caja de fruta No me lo puedo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Qué dices, tío? Es que el que va primero no llega He llegado Ha llegado Lenny por mi reufo He llegado Me ha costado una puerta Y un capó Pero no pasa nada Y no llego otra vez Es que estoy flipando No flipe, no flipe No lo puedo creer No llego, eh Ya estáis con las minas Esto sin reufo no se llega Estoy flipando Ando, ando, ando Marta, ya estamos Marta, ¿por qué ponen minas? Ya estamos, Marta Si ahora has sido tú Y te habrás explotado la tuya No, no, no No te equivocas Es un pelito No llego Pero ¿qué pasa ahora? De todo aquí no se llega Está flipante, eh Ya te lo digo Y mi coche está tuneado Madre mía Impresionante Yo lo llevo sin tunear ni nada, cabrones Yo lo llevo ¿A mí que me cuentas? Está aquí el caja Y de aquí no paso Está en calleja de aquí No llego Es que cada ello la mejor Y yo sí que llego Claro, mi rebufo No, no, no De rebufo nada que no he llegado He dado marcha atrás He cogido mucha carrerilla Ya no llego Llega, puto Esto que el agua ha subido Esto es una mierda, eh Culpa del Erni por Tú sí que eres una mierda Señorita Que cada ello llego menos Estoy flipando Estoy flipando Algo que entrecacé Ya que no puedo matar Luego me dice a mí Cerda, ¿sabes? Flipa Madre mía Como lo he cogido el punto por los pelos Bueno, que estáis poniendo Confirmamos que estáis poniendo minas, ¿no? Voy a soltar mis cinco artillerías La fusión perfecta, eh Sí, sí ¿Sabes? Pero la que voy detrás de yo Es que me cago en todo Que tengo la configuración mal puesta, tío Es que me cago en la puta calleja No voy a llegar Me cago en la puta No llego ni de coña No llego ni de coña No llego ni de coña A la mierda, callejas A la mierda No se cae Madre mía, esto es todo Bajamos a tope Y ahora tengo que llevarlo a velocidad perfecta Para llegar sin problemas Me cago en todo ¿Qué hacéis ahí, tío? Eh, puto Iván, tío Es que sabía yo que me iba a joder a mí siempre Por cerda ¿Qué cerdo es, tío? O sea, cuando lo pone él, muy bien Y cuando las ponen los demás Está muy mal, ¿no? No, no, Iván No, no Así no Así sí Ahora voy sin velocidades Así no, pambán Muy mal Me había estropeado la carrerilla, tío Pero si has sido tú Que has venido a molestar Pero si va yo perfecto en mi carrerilla, tío Tu carrerilla Tu carrerilla Ay, Dios mío, tu carrerilla No Pero ¿qué hace el coche? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Así llevo yo Lo estoy dando por imposible Voy a hacer una voltereta Loco Se puede, se puede Hombre, se puede Porque puedo topear No, no, no Madre mía Qué puto amo soy, chaval Madre mía, Marta Eres muy hater Te lo digo Y el mío ha comido, pero bien Marta Ha llenado ahí la boca de C4 Y de minas ¡Hala! Eh, tú las dos bombitas que le voy a poner a la Marta Sí, sí, yo me la cruce Es un rencor hacia mí Tres contra una Es que tres contra una Hombre, es que me estás acusando de mentiroso toda la partida Pues... Ya me han explotado dos minas tuyas, me han explotado O sea que yo creo que ya vale No, no, no Te faltan tres más Pones tú muy bien No, no, no No, no, no Así no es la ley de la selva, eh Es la ley de GTA, de los santos Mira, mira qué hijos de perra, chaval Esa era tuya Porque te ha flotado debajo y ni te ha matado Las narices Callejas, ¿eres el que sigue allí? Sí, pero quizás que aún no he saltado Que es lo que te digo No llego, tío No puto llego O sea, yo creo que tengo que hacer la lancha en el agua Con la ola A ver, tiene que fallar la Marta Como sea Voy a coger el carrerín ya Tiene que fallar la Marta La, la, la Es que falla y después comerte mis minas Es que no te voy a tirar C4 ni nada Porque quiero que te comas las minas Mira, el único más esperado, eh Sí, sí, tirame C4 Minas ¿No te ha matado? Tírale, tírale, tírale Llego Puto alcance, chaval Vamos, creo que... Ahí está Ahí está Y este es mi momento No has llegado O sea, sí, ha llegado el cabrote, Iván El topo, chaval El topo cerdo Es una nueva... Es una nueva especie de animal Nueva modalidad Se me deja lanzar Cuando voy por la pared esta, tío Nooo Me cago en la... No voy a llegar, no voy a llegar Tiene presión de coche, tío Ay, ay, que voy primero y ya esto no corre, eh Pone aquí una mina, pues nada ¿Qué te ha pasado, Garta? ¿Te han muerto? Voy primero y esto no corre Lo tengo que hacer en plan mega perfecto En la vida, chaval Ahí va, a tope No puedo ir más rápido, tío Si no llega ahora, no llega nunca Mira, 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 mira Venga, por pelo No me revientes, cabrón Que llevo toda la carrerilla Mira la que topa Mira la que topa Mira la que topa ¡Quita! ¡Vamos! ¡Corre, por favor! Si es que el coche no corre yendo primero No corre, joder No, no corre Ya te lo digo yo que no Me cago en todo, tío El Ernie no me va a dejar pasar, así que ¿Cómo que no? Me estás poniendo todos los T4s ahí A ver, que yo soy un caballero Yo dejo pasar, chicos Ya, vale Yo sé ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Llega, coche! ¡Llega, tío! Ah, no Así llevo yo, pues ahí estoy Así estoy todo el rato Es imposible Pero si antes ha llegado Hace un momento No llego, no llego No llego No llego porque no en primero, tío ¡Ha llegado la Marta! Bueno ¡No, que me caigo y no lo cojo! Venga, está loco, Marta Es increíble, esto es que es increíble Es que estoy por tirar el mando a la basura ¡No! ¡Forever, maricón de mierda! Esto no llega, tío ¿Y cómo te has cargado a Genix? Si estás ahí va saltando Aquí conmigo Dame rebufo, Calleja Las minas Voy, espera Claro, las minas se ligan ¿Esto para la Tuca? A ver, último intento Voy a intentar salirme así en plan Una explosión más y apago la play Así por aquí ¡Pas! Pues entonces vete apagando la play Venga Apago la play Me está cabreando esta carrera la vida ¿Ha llegado Iván o no? No Venga A ver, sal Marta Marta Oye, te adelanto por la izquierda, eh Va, va Marta ¡Vamooos! ¡Sí, señor! Marta, Marta, Marta se va de la carrera Tirada del cable Arriba, la puta Me estaba expondo hasta la tarifa La verdad es que he de agradecer al Calleja que ha sido un hombre bondadoso dándome el rebufo porque yendo primero no se llega a ese salto Sí, por eso no he llegado yo Con un coche sin personalizar Se llega siendo segundo o tercero tal Con mucha suerte Porque antes he llegado Pero siendo primero es imposible totalmente Madre mía, compañero Que me me... Oh No, tío Iván Es que... ¿Habéis visto cómo no había puesto ninguna? Que habéis comido cinco después Es que os lo he dicho Y el Iván ya acabado No le puedo ni minear, tío ¿Qué vas a minear, compañero? Minea, minea Calleja Venga, ahora sí llega Que ahora va al tercero Sí, voy a hacer una de las mías que me gustan a mí A ver, Calleja ¿Cómo lo llevas? Mira, mira ¿Con qué estilo? Por la izquierda, por la izquierda ¿Pero gírate un poco? ¿Por la izquierda o por aquí? Espérate, por aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía! ¡A la agua! ¡Al agua! Bajo el mar ¡Ne, ne, ne, ne! ¡Ay, coge unas cuantas algas! ¡Ay, Dios! ¡Marta! Marta, ¿qué haces? Marta Marta, no está Marta, sí, juega ¿Marta? ¿Pero Marta? ¡Peten! ¡Ea, ea, ea! Marta se cae ¿Pero por qué te pones así, Marta? ¡Hue putes! ¡Uy, se sale de la lista de partidas la Marta, chaval! ¿Qué ha pagado la Play? ¿Qué ha pagado la Play? Sí, sí, ha pagado la Play directamente ¿Pero es que la he apagado? ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Gracias!